Desde todo un show llega, el negrito de la salsa Goza con la super máquina, el negrito de la salsa Goza con la super máquina, el negrito de la salsa Que te pone calientico, con su son y su guaracha Que te pone calientico, con su son y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, me pegadito, ay, ay, que soy el negro de la salsa Ay, ay, abrazadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Escuchan a super máquina, tocan la salsa Que te pone calientico, con su son y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, me pegadito, ay, ay, que soy el negro de la salsa Ay, ay, que sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, me pegadito, ay, ay, que soy el negro de la salsa Posa con la super máquina, el negrito de la salsa Posa con la super máquina, el negrito de la salsa Que te pone calientico, con su son y su guaracha Que te pone calientico, con su son y su guaracha Ay, ay, mi pegadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, abrazadito, ay, ay, que soy el negro de la salsa Ay, ay, mi pegadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi sabrosito, ay, ay, que soy el negro de la salsa Baila lo negra linda, goza mi son caliente Ataca mi rubia hermosa, este bonito ambiente Baila lo negra linda, goza mi son caliente Ataca mi rubia hermosa, este bonito ambiente Ay, 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 con el negrito de la salsa Ay, 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 ese abracito Ay, ay, ese que el negro de la salsa Ay, ay, bien pegadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, abracito Ay, ay, que se oiga el negro de la salsa Oye, pero vaya que regresó el sabor Con la S.M.M. ¡Ja! Y de sabor Que mueva la cadera, mami Sabroso 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 Yeah Ok mi gente Queremos que nos ayuden a marcar las palmas de las manos arriba Todos parejitos Palmas 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 arriba Palmas Palmas Ahora espérenme, tengo un anuncio Espérenme tantito Los novios van a pasar hasta sus lugares Con la caja para que depositen ahí Pues su regalo Lo que ustedes consideren, ¿ok? Y ahora queremos que nos ayuden a marcar las palmas Los que están bailando y los que están sentados Pero parejitos Igualitos que nosotros Nosotros les ponemos el tiempo Como se debe aplaudir Y ustedes lo repiten Primero nosotros Luego ustedes Luego nosotros Luego ustedes Y así nos vamos ¿Ok? Parejitos como nosotros Bajamos la música Pa, 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 pa ¿Todo el mundo? Palmas Pa, 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 pa Y pa, 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 pa Pa, 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 pa Ay, ay, ay Pegaito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Abrazaito Ay, ay Yo soy el negro de la salsa Ay, ay Bien pegaito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Yo soy el negro Ay Amigas, amigos, amigas, amigas, amigas